Estás entrando en contacto con el canal de YouTube, Jesús Harrison Soberal, Jingles and I.D. Esta es una prueba del sistema radial de emergencia. Las radioemisoras de su área, en voluntaria cooperación con las autoridades federales, locales y estatales, han desarrollado este sistema para tenerles informados en caso de emergencia. Esto es sólo una prueba. Si esto hubiese sido en realidad una emergencia, el sonido que usted acaba de escuchar hubiese sido seguido de información oficial junto con noticias e instrucciones pertinentes. Esta radioemisora sirve al área de Colosal. Concluye así esta prueba del sistema radial de emergencia. Radio Oro 92.25 Una agradable experiencia musical. ¡Cosmos! Solo éxitos A beneficio de la Asociación contra la Distrofia Muscular, te invita Radio Oro Radio Oro 92.5 Los treinta del cien Los treinta del cien Los treinta del cien Esta es WXYXFM Bayamón Caguas San Juan ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estás escuchando los treinta del cien Auspiciado por General Motors Monte Carlo Puro Chevrolet Bob Waker Que te desea una feliz Navidad Pueblo y Pueblo Extra Siempre precios bajos todos los días Y claro, tu contacto musical X100 Los treinta del cien X100 Enlace romántico Me hace sentir Amor Viajando por los senderos del amor Esa es Cosmos 94 W-O-G-E-F-M Mayagüez Ponce Arecibo Te hace sentir Amor Cosmos 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 Amén. Mientras tanto, que la fuerza del amor te acompañe siempre. Mientras tanto, que la fuerza del amor te acompañe siempre. Mientras tanto, que la fuerza del amor te acompañe siempre. Mientras tanto, que la fuerza del amor te acompañe siempre. Solo éxitos. Cos éxitos. Cosmos. Cosmos. Éxitos para ti. Cosmos. 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 nueva. Aquí a través de FM noventa y seis comenzando otra hora más de tus éxitos calientes. Solo éxitos para ti, José Méndez, acompañándote. Buenos días, ¿cómo estás, Ángel? XN 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 XN